No seas agrandado. ¿Cuál es el secreto del chori de Sintra? Que sea puro de cerdo y de buena calidad el cerdo. Ahí está. ¿Y algo más? Y tener paciencia para hacerlo. Y para esperarlo. Un gourmet te iría y ponerle amor y pasión también. También. Exactamente. Bueno, andá a seguir que se te va a enfriar.